Nos vamos a la web a recordarles nuestro sondeo para que usted se una a nuestra conversación. Aquí preguntamos, ¿los 13 familiares del diputado Jorge Iván Arrocha deben renunciar de sus cargos? Uno sí, dos no. Recuerde solo colocar el número y en el mediodía les comparto los resultados. Nuestra pregunta de la mañana, ¿en qué cree usted que el gobierno debió gastar el millón de dólares que le regaló a la FEPA Food? Comparta su opinión utilizando nuestro hashtag Twitter Debate. Bien, vamos a ver algunas de las que nos han hecho llegar. Yanel Archibol nos dice, con todo el respeto a la selección, hay temas más prioritarios. Agua, salud, educación, inseguridad. Gracias, Yanel. Ariel, por su parte, opina. Dice, en escuelas, salud, infraestructura, congraciarse en todo lo que consigue. Ya quiero que acabe esta pesadilla. Bueno. Quetzamar nos dice, medicamentos para enfermos crónicos y pagando asesores funcionales. Gracias, Quetzamar. Buena su opinión. Rafael Mendoza nos dice, comprar medicamentos. Rey, que siempre opina, dice, eso demuestra un claro oportunismo. Gracias, Rey, por estar siempre pendiente de nuestros sondeos. Sagacidad nos dice, debieron darlo a los jugadores únicamente. Y el millón en regalar comida al pueblo. Otra buena opción también. Vicente nos dice, la debió haber invertido en más infraestructura deportiva, hacer más canchas de fútbol y otras disciplinas deportivas. Miriam comenta, debió ser invertido en educación y salud. Sectores que lo necesitan. Bueno, y aquí nos reportan en noticias internacionales, Malasia enviará a Francia los supuestos restos del avión desaparecido. ¿Se acuerdan del MH370? Bueno, al parecer, esta podría ser una de las partes que ha aparecido y pasará posteriormente a evaluaciones para comprobar si responde a una de las partes de este avión que se accidentó y que dejó lamentables víctimas. Muchas gracias, como siempre, a nuestros community managers informándonos en materia internacional.